En tu cuerpo, flor de fuego Tienes paloma, un temblor de primaveras Palomita, un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay, ay, palomay 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 En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma, una llamarada mía, palomita. Que ha calmado mi herida. Ahora, por los libros tierna paloma, no pierdas esperanzas palomita. Ay, la noche se cogerá, el sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, palomite, ay, palomite. Ay, palomite, ay, palomite.